Hola, soy Yara. Bienvenidos a nuestro canal de la Iglesia Bindista de Posada Centro. Los invitamos a suscribirse para que puedan escuchar nuestros programas. Somos un grupo de adolescentes que un día quieren encontrarse con Jesús. Si tenés entre 11 y 15 años, comunícate con nosotros a través del chat. Quizás podés ser un nuevo guardián. Esta semana nos encontramos estudiando la lección número 6, que se titula Corazón Partido. Antes de escuchar el aporte de los teens, haremos una oración para pedir que el Espíritu Santo nos acompañe en este repaso de la lección. Oremos. Querido Padre, que están todos desde los celos, santificados a tu nombre, Señor. Te agradezco mucho por este nuevo repaso que nos permites tener. Te pido para que el Espíritu Santo nos acompañe, nos cuide y nos proteja, Señor. Te pido por cada pedido de cimiento que está en nuestro corazón. Cuídenos y acompáñenos. En tu santo nombre. Amén. Feliz sábado. Yo soy Santiago. Después de esta bienvenida llena de importantes invitaciones, empezaremos con nuestro repaso de Corazón Partido. Así se llamó la lección basada en el libro de Oseas. Esta es una historia de dolor, de escándalos, de infidelidad, pero también de amor. El ideal es que leas todo el libro para obtener como una visión más amplia de todo el asunto que vamos a dar en este repaso. O sea, nosotros solo lo único que vamos a hacer ahora es dar un repaso. El texto clave de esta semana presenta una de las promesas más hermosas de Dios para su pueblo. Vamos a leerla. El texto se encuentra en Oseas 14.4. Yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Presta esta atención. Si Dios está hablando de amarse, es porque la infidelidad se asemeja a una enfermedad, una dolencia del alma. Veamos quién fue el ofensor y quién el ofendido y qué tiene que ver esto con nosotros hoy en día. Te voy a contar cinco puntos para que podamos entender mejor lo que había sucedido con Oseas y con el pueblo de Dios. Primer punto. Oseas fue el último profeta que la nación de Israel tuvo antes de ser atacada por los asirios. Segundo punto. Oseas vivió en la época más oscura que tuvo alguna vez Israel hasta ahora. Tercer punto. La adoración a la criatura había reemplazado la adoración al Creador. Cuarto punto. Ningún mandamiento de Dios era obedecido allí. Quinto punto. Allí prevalecía mucho la humillación, la falta de confianza y de autocontrol. En conclusión esta nación ya estaba corrompida y parecía que el mal estaba por ganar la victoria. Y ahora vamos a ver qué es lo que Oseas, qué es lo que Dios le pidió Oseas que haga. Mira. Hola, feliz sábado. ¿Se quedaron con la intriga? Yo también. Dejemos que la Biblia nos hable acerca de lo que Dios le pidió a Oseas que haga a fin de que su pueblo comprenda su terrible situación. Leamos primera de Oseas, versículos 2 y 3. El principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, Ve y toma una mujer de la tierra apartada de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Aunque nos parezca increíble, así fue. Dios le pidió a su profeta que se casara con una mujer llamada Gomer, pero aún así Gomer nunca dejó a sus amantes. Dios no aprueba la infidelidad y eso nos lo dice en el séptimo mandamiento. Entonces, ¿por qué Dios le pidió a su profeta que haga tal locura? Había un propósito educativo en este loco pedido de Dios al profeta Oseas. Además de ser una historia de dolor y escándalo, esta es una historia de amor. Sí, porque Dios amaba a su pueblo que le estaba siendo infiel. Tuvo que usar esta dramática representación para que el duro corazón de Israel pudiera ablandarse. Así es Dios. A veces tiene que ir a lo dramático, triste pero necesario. Así que ya tenés al ofensor y al ofendido. ¿Lo descubriste? El ofensor y el ofendido. Leo Oseas 11, 1 y 2. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos quemaban incienso. Gomer representa al pueblo infiel de Dios. Lo habían dejado por otros dioses, por otros afectos. El pueblo estaba traicionando a Dios con quien ya habían hecho una alianza y habían quebrantado sus votos de fidelidad. La situación era grave porque, a su vez, querían mantener el casamiento. No obstante, se estaban comportando como unos adúlteros. Imagínate cómo se habrá sentido el corazón de Dios. Espera, dijimos que esta es una historia de amor. Veamos por qué. ¿Sabéis que el nombre Oseas significa salvación o salvador? ¿Tiene el mismo significado que los nombres José y Jesús? En realidad Jesús es la versión griega del nombre Oseas. Por lo que este nombre representaba una promesa de salvación. Dios estuvo dispuesto a restaurar su relación con su pueblo infiel, por lo que envió a Oseas a rescatar a Gomer de la esclavitud pagando un alto precio. Voy a leer el libro de Oseas, capítulo 3, versículos 1 y 2. Me dijo otra vez Jehová, ve, amo a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a lices ajenos y aman tortas de pasa. La compré, entonces, para mí, por quince ciclos de plata y un hombre y medio de cebada. Si encuentras un parecido con la historia de Jesús, quien estuvo dispuesto a rescatarnos pagando un alto precio, no es pura coincidencia. La historia de amor. Ahora hagamos una explicación para nosotros. Leamos nuevamente el texto clave encontrado en Oseas 14.4. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia, porque mi furor se apartó de ellos. En este versículo, Dios, la parte ofendida, además del marido, es el gran médico que perdona y nos ofrece la cura, aplicando el amor perdonador y restaurando totalmente la relación. Ahora piensa, ¿cómo podrías estar traicionando a Dios? ¿Cómo piensas que se siente Dios con tu relación con Él? ¿Y qué piensas que, qué te parece que Dios no está intentando decir por medio del casamiento de Oseas y Hijo? Hablando de relaciones, las buenas relaciones se construyen basadas en el tiempo de compartida. Hay dos seres reales que están compartiendo por tu amor, por tu afecto y por tu tiempo. Dios te está pidiendo a que le des una oportunidad de tu vida. Una manera de hacerlo es separando diariamente un tiempo para que pases a solas con Dios, estudiando su palabra y hablando con Él a través de la oración. El otro, Satanás, también está ocupado intentando distraerte con otras cosas que atentan en contra de tu relación con Dios. Tal vez parezcan inofensivas y no demuestren ningún lado malo, pero hacen que no pases tiempo a solas con Dios. Así el gran engañador quiere destruir nuestra relación con Dios ignorándolo. ¡Qué tremenda lección tuvimos hoy! La historia de Oseas nos muestra cómo Dios se siente con respecto a nosotros. Dios nos ama profundamente y desea desesperadamente que tengamos una relación de amor con Él. El encuentro nos llevará a conocerlo, a amarlo y a servirle. En Jeremías 31.3 Dios nos dice Con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. ¿Cuál será nuestra respuesta? Te invito a comprometerte cada día a Dios, a separar un lugar en tu casa y separar un tiempo para estar a solas con Dios. Ya sea 10, 15 minutos, media hora, el tiempo que quieras, pero que sea un tiempo de calidad y como Dios se merece. Oremos para confirmar tu fe. Padre nuestro que está en el cielo, Señor, gracias Señor por esta hermosa lección que tuvimos. Señor, te pido que nos ayude a confirmar nuestra fe y estar siempre aferrado de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén. Chao. Hasta el próximo viernes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.